Y la mejor sonrisa porque este es el momento de las fotografías. Las parejas que escuchen su nombre, por favor den un paso al frente. Los resultados están en orden aleatorio, ¿cierto? No. Yo no dije nada. Pareja número 194. Fernando Contreras y Nostra. ¡Gracias! 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 Pareja número 182. Pareja número 184 Benjamín Medina Pareja número 191 Benjamín Velody things Then 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 the Pareja número 197, Alejandro Ruiz y Talía Flores. Pareja número 207, Cristian Chazarreta y Floreta Asi. ¡Aplausos! Cristian Chazarreta, por favor pasen despejados. La séptima pareja que pasa a la final de esta noche es la pareja número 183. ¡Felicidades a todas las parejas que conformaron esta secundaria! ¡Felicidades a todas las parejas que se reincorporen para tomar una foto de todos juntos! Parejas, todas las parejas semifinalistas incorpórense por favor para la foto oficial del Festival Bajío Tango 2023. ¡Felicidades! 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 a todas, los esperamos hoy en la noche para disfrutar de la millónica. Recuerden pasar conmigo por su pulsera, por favor, para la noche. Las personas que todavía no tienen pulsera, por favor, busquen a Lupita porque ella las tiene y recuerden que la millónica es de nueve de la noche a dos a una. Lleguen temprano para que no se pierdan ninguna banda. Selección musical de DJ Gabriela Carmina y la final del Campeonato Nacional Bajina de Dio Tango 2023. No olviden escanear el código QR y contestar la encuesta. Es muy importante.